En el prado y en el mar debes de quererme mucho más ¡Ámame! Bajo el sol y por las sombras son tus besos que me nombran así ¡Llámame otra vez! Tus palabras valen más, me acaricias siempre como final ¡Aclaríciame! Tú bien lo sabes, como te quiero Cuando quieras, donde quieras, el sitio que mejor prefieras Con todo nuestro amor los dos Cuando quieras, donde quieras Tú sabes que yo te diré ¡Quiéreme! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!